Señores, Jennifer López comentaba hace un rato, o baldito, quiere vender su mansión, pero no ha podido, no ha podido venderla porque es que estaba pidiendo mucha plata, mira, no, como que quién se la va a comprar, no faltará, no faltará el que la compre, lo que pasa es que estaba ofreciendo, o mejor dicho, estaba pidiendo 17 millones de dólares por esta mansión y ya tuvo que bajarse a 12 millones y medio, pero si usted de pronto quiere comprarse una mansión espectacular allá en Los Ángeles, que era donde ella vivía con Marc Anthony, además, tiene un valor histórico, porque ahí vivió con Marc Anthony. Y ahí se sentó Jennifer López. Bueno, sí, ahí puso la marca en Jennifer López. Oye, tú sabes que hay que ver si en la casa queda algún rastro de ella. Sí, porque mira, a veces en las casas de los famosos quedan rastros. Mira, aquí en el área de Pinecrest, donde vivía Dwayne Wade, en la piscina de su casa, pues tiene un número 3 grande, ¿verdad? Un número 3 como el número 3 del Miami Heat de su camiseta. Ah, ya, ya, está muy bien. O sea, que hay que ver si Jennifer dejó algo, algún rastro, ¿no? Algún rastro. Imagina donde Shaquille haya dejado, no sé, un zapato por ahí. Zapatón de su grande. Ahí duerme uno en ese zapato, un zapato de Shaquille O'Neal. Zapato. Bueno, la mansión tiene 9 dormitorios, 11 cuartos de baño, un cine con butacas para 20 personas, gimnasio, vestidor completo con área para peluquería y maquillaje. Tiene, perdón, el cine tiene alguna butaca un poquito más grande, más ancha. No, sabes que todas son reclinables, son reclinables. Y todas, bueno, no la venderán así, pero todas con su cobijita, claro, las cobijitas, las fotos fueron tomadas en la época en que Jennifer López estaba ahí, las cobijitas se las habrán llevado ya. Y también, dije lo de la peluquería, sí, biblioteca y 8 chimeneas. 8 chimeneas. O como diría por ahí un amigo mío, chimeneas. Un garaje para 8 carros y un estudio de grabación. ¿Y para qué tanto, payasola? Bueno, payasola, pero no es que vivía con Marc Anthony, usted no está escuchando. Sí, pero ya, 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 caramba.